Aquí estoy con mi mamá y vamos a cocinar una... te enseño Se ve así Y muchas recetas que yo y mi mamá hacemos logramos de videotos así Como ayer, bueno, el otro día que hicimos pancakes con... con piña Con piña lo vimos con un video de estos Y ahorita tenemos... Primero hay que quitar la punta Ok, y después luego... luego de quitar... cuando... no sé pero hoy no puedo hablar Anyways, cuando ya se quita la punta vamos a cortarlo en tres pedazos Hay que quitarle las hojitas Ahorita mi mamá está picando el ajo Tiene que ir finamente picado También ocupamos camarones con esta receta Ahora vamos a ocupar un poco de limón Y no estoy... yo creo que hay un aparato como... específicamente por las limones pero no creo que tenemos eso Entonces vamos a usar para queso Ya, hazlo así Aquí tenemos la pasta cociéndose, el espagueti Diez minutos Ok, so we're gonna fry the asparagus now So we need a little bit of butter And some vegetable oil Or whatever, I don't know, oil Esa es de oliva pero está bien This should be enough I can like just dump it in It should be fine No creo que eres... ok And then we'll stir it a little bit So it's not often And then we'll add a little bit of... pepper and salt Salt and pepper All the bread You know how to go Oh that was so weird Ok, salt Sal y black pepper Ahora voy a moverlo Están friéndose los espárragos Los vamos a dejar ahí 5 minutos Y ahora vamos a hacer Garlic Entonces en la misma olla Vamos a echar un poquito más de aceite Y un poco más de pentequilla Y lo más chistoso que tú ni comete es Oh yeah Vamos a poner un poco de... Como decíamos, un espégete aparte para... ¿Van a cuchar? Si, comete Y después luego lo movemos Y huele muy rico ¿Si? Uh-huh Ahora van las camarones A ver que tal nos sale este mercurge La garlic es para sabor ¿Verdad? Si, yo creo ¿Quién sabe? Sabor, olor ¿Verdad? Mmm Ok ¿Verdad? 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 No Ok Ahora le vamos a echar... Este... El... Peslio perejil Ok Ok ¿Ahora? Y ahora hay que echar... Ahora vamos a echar la menta La concha de limón rallada, ¿no? La concha de la madre Esto es algo como casi nuevo por nosotros Porque... Si, nunca hemos hecho esto Nunca... Nunca usamos limón No, la concha de limón La concha de limón O la cáscara La cáscara de limón Ok Muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ok Ahora le voy a echar la pasta Es como que nunca se acaba, ¿verdad? Ajá Ya, lo que tienes que dejar para ti Porque Rosy, tú no vas a comer eso Ok Y ahora vamos a echar... Los espárragos Ok Un poco, poco, poco Ahora moverlo Andele chiquita Música Ya quedó nuestra pasta, amigos y migas Nomás Nomás que no la hemos probado todavía A ver qué tal Esto es lo que Rosy va a comer Puro espagueti con mantequilla, ¿verdad, Rosy? Oh, sí Después de que a nosotros nos hizo con camarones No Eso sí Ok Maybe le echas queso, no sé Y ahorita vamos a servir de comer Ok, amigos, ya vamos a cenar Sí, Sofía Rosy, gracias por ayudarme a cocinar o por... No, tú lo hiciste, ¿no? O las dos Lo hicimos juntas Sobre todo me gusta tu comida Porque saben... Lo que ustedes no saben es... Cuando... Cuando... Mmm, delicious Cuando we're not recording Mi mamá le echo un montón de sal y te... No, no, le echo un montón de sal y pimienta No, espérame... A ver el tuyo, amor Mira Espero que te guste, ¿eh? Me encantan los espárragos Pero sin cola ¿Sin cola? ¿Cómo? Oh, los camarones sin cola, Joel Los espárragos, qué pedo Ok, déjame Ok, es que... Mmm... Rosy cocina y Rosy quiere seguir las instrucciones de la receta Yo no Por eso siempre me sale mal Rosy le echa black pepper y sal Y ya cuando corto el video voy y le echo más Y ella se pone a reír y me dice Le voy a decir a tus amigos, dice de... De que tú le estás echando más Y otra cosa chistosa que ella nos cocina o me ayuda Pero mira, ella no lo come Ella no lo come, está comiendo puro espagueti con mantequilla Y ahora con queso Y esta es nuestra... ¡Oh! Ponle caso, amor Y lo hago por ti una con una hermana Muchas gracias, señorita Esta es nuestra cena, amigos Si van a cenar, buen provecho Se ve buenísimo No Murder Mystery X A new type of murder game Where... Que ya está en la cena